Recibimos al congresista, no ha agrupado Héctor Acuña. Señor Acuña, muchas gracias por estar acá. En verdad, un placer nuevamente estar acá, don Fernando. Espero un feliz año para desearle. Hay algo que me ha llamado la atención de lo que ha explicado usted sobre su talante. Dice usted que es miembro de una familia de 12 hijos y que usted es el sexto. Y que ese es un número de hijos que le permite conocer a los mayores y conocer a los menores, porque está en el medio, mientras que los mayores no conocen a los menores porque ya se habían ido de la casa quizá cuando nacían los otros. Y según usted, eso ha creado en usted una actitud de escucha de todos y de búsqueda de contacto con grupos y generaciones diferentes. ¿Eso cree que se aplica a su desempeño en el Congreso? A ver, creo que es un tema muy importante. Y yo quiero buscar una explicación realmente de dónde viene esta forma conciliadora, esta forma de entendimiento que veo en toda mi actuación. Realmente no, quizás porque he tenido una madre, en verdad una madre maravillosa y que cómo ella a los dos hijos buscaba el entendimiento. Cómo ahí se percibía que para ella no había diferencias. En mi caso mi papá, 100% trabajador, de alguna forma era una persona que marcaba totalmente la diferencia, ¿no? Y en mi caso, como usted lo dijo, ser el sexto es una ubicación que compartimos en la familia. Le digo, mira, yo te conozco a ti como mayor. Hemos compartido ciertos tiempos, momentos, y también al último, ¿no? Que le decimos el chulca, porque es tu ubicación. Claro, porque al contrario, imagínense en nuestro caso, que el mayor lo lleve al menor casi 20 años. No se conoce. Imagínense, ¿no? Es como un nieto. Ahora, por otra parte, usted es de una familia cajamarquina, pero ha pasado su vida en la costa. ¿Qué se siente usted, serrano o costeño? Peruano. Bueno, sí, pero tenemos otras maneras. No, pero en realidad es una bendición de Dios, porque cuando me hablan de la sierra, me hablan de la lluvia, me hablan del cerro, me hablan del río, no me asusta. Al contrario, felicidad. Y cuando le hablan sobre desiertos, sobre sequedad, sobre sequía. Igual, por lo menos en mi caso, imagínense, lo que sí le puedo decir, de que muchas veces el costeño le dice serrano. No, de alguna forma, queriendo decir muchas veces, marcar diferencias, pero hay un complemento perfecto, ¿no? La costa, por decir, no viviría sin la sierra, el agua. ¿De dónde viene el agua para la costa? ¿Por qué nosotros decimos que llueva? Bendición, no solo para nuestra agricultura de la sierra, que siembra por una sola vez. Si no llueve, Chavimochi, Jequetepeque. ¿De qué vivimos? ¿De qué vivimos? Todas esas grandes extensiones. ¿Por qué ahora estamos desesperados? Por destrabar la represa. Acumular agua. Porque sabemos que el agua es cada vez más escasa. ¿Se va a hacer o no? Debe hacerse. Se va a destrabar ahora que hay una cuya como presidente. Por eso, es un compromiso más. Debe hacerse, debe hacerse realmente. No solo Chavimochi. Majes. Todos los proyectos. Y crear más proyectos. Y hemos vivido que estos proyectos grandes, ¿cuántos beneficios nos dan? Bueno, hay puntos, sin embargo, sobre los cuales no se puede mantener en un equilibrio entre dos polos. Va a tener que votar mañana sí a la confianza en otra hora o no a la confianza en otra hora porque el Congreso estará dividido, no en 12, como en su familia e hijos, sino en el 130. Y para formarse una opinión, usted se ha reunido hoy junto a su compañera, no agrupada también su cel, paredes con el primer ministro Alberto Taro. ¿Qué le dijo el primer ministro y qué le preguntó usted? Bueno, en realidad nuestra visita ha sido muy importante, ¿no? Porque de alguna forma nosotros creemos que es importante saber ahora qué visión tienen de país, ahora qué están buscando hacer para resolver estos grandes problemas. Y nosotros igual también poder acercarnos y decirle también tenemos un aprendizaje, también conocemos los problemas y hay que trabajar en conjunto. Hay una situación que creo que todavía no lo tenemos claro muchos, que el Ejecutivo con el Congreso son grandes poderes que no deben verse juntos. Al contrario, tienen que trabajar en forma conjunta, con un solo objetivo, el país. Porque de lo contrario, ¿qué le decía la mañana al Premier? Tenemos tantas leyes, pero que no pueden ejecutarse, no tienen reglamentación. ¿Cuántas leyes? En mi caso, tenemos una ley que tiene como casi año y medio, incorporar el grupo sanguíneo al DNI para salvar vidas, porque eso lo recogimos, que cuando una persona se accidenta no lo puede identificar su grupo sanguíneo, no tiene dinero. El Centro de Salud no tiene los instrumentos, no tiene el laboratorio. Y hasta ahora, el DNI que está a cargo, lo ha programado para el 2024. ¿De qué ha servido? Luchar, porque un congresista lucha para que tenga un proyecto de ley, para que sea ley. La ley ha sido aprobada, pero no hay un reglamento de consecuencias, no se puede aplicar la ley. Imagínese, igual descableado, aéreo, que tenemos esa contaminación, ese marañado. De acuerdo. Tiene que reglamentarse. Permítame hacer una interrupción. Señora Acuña, ¿qué reflexiones merece a usted cuando escuchamos esta lista de muertos y de heridos solo en Puno? Bueno, realmente, pena, en verdad que tristeza, porque no quisiéramos realmente más muertos, no quisiéramos ver a nuestros compatriotas que pierdan la vida, ¿no? Pero también creo que debe llevarnos a la reflexión que tenemos regiones abandonadas, tenemos exdepartamentos abandonados y con mucha crisis, con muchas necesidades. Por ejemplo, hoy en la mañana justamente nos comentaba el premier donde hay proyectos de agua, desagüe, que realmente no tienen y que son poblaciones abandonadas y de hecho, ¿no? Entonces, hay una situación ya de no creer en el Estado, no creer en los gobiernos. Esa es la consecuencia, ¿no? Aparte de otros factores que también vemos la minería informal, el narcotráfico y también un problema de haber aperturado realmente la frontera con Bolivia, ¿no? Y que los bolivianos, igual que realmente vemos los venezolanos, realmente no han venido a ayudarnos a crecer, no han venido a ayudarnos a desarrollar el país, sino al contrario, ¿quiénes son los delincuentes que frecuentemente detectamos, identificamos? Bueno, hay de todo, ¿no? Sí, pero está identificado y sobre todo peruanos. Está identificado, por ejemplo, ¿no? De que los venezolanos en mi tierra, en todo, en todo el país, ¿quiénes son los que más delinquen? ¿Son realmente los venezolanos? Ahora estamos viendo también algo parecido en Puno, ¿no? De acuerdo, pero el problema básico de Puno es que las manifestaciones aparentemente terminan por ser infiltradas y conducidas por personas que tienen intereses vinculados a economías ilegales, ¿no? Nos lo han explicado, minería ilegal, narcotráfico, contrabando, tráfico de tierras, tal, ilegal, traten personas, todo eso ha quedado abandonado y se ha desarrollado mucho, sobre todo bajo los meses de Pedro Castillo, ¿no? Por eso, si bien es cierto, nosotros como país, en verdad que en los últimos años no hemos crecido, en los últimos años hemos abandonado la descentralización y si valoramos de todos los gobiernos dónde hemos acentuado es en el último gobierno, justamente, ¿no? Y peor, con un incentivo de que yo te voy a resolver, los otros no te hicieron nada y han generado una falsa expectativa, por eso es que ahora hay un compromiso de este gobierno realmente a trabajar doble y triple, porque los problemas ya están identificados, ya no necesitamos más análisis, sino acciones, y para eso ¿qué necesitamos? Profesionales, autoridades, comprometidas con la sociedad, comprometidas con el bienestar, y que se despojen de esta situación egoísta, personal, de grupo, por eso que realmente como Congreso también tenemos que ser una autocrítica, hemos podido hacerlo mejor. Usted específicamente tuvo una responsabilidad eminente en la aprobación del presupuesto que ha tenido vigencia hasta diciembre del año pasado, es decir, hasta hace pocos días, ¿cree usted que no se modularon bien los temas? Permítame, antes de contestar esa pregunta, regresar como país. Señora Acuña, usted debía decirnos algo sobre la desatención y los errores que ha cometido el Congreso para no permitir que haya un clima de descontento tal que ha dado lugar a estas manifestaciones, que han sido sin duda manipuladas por intereses económicos ilegales, y estamos ante este tristísimo resultado. Te estaba justamente un poco haciendo memoria de la suspensión de esta sesión que han tenido, ¿no? Y yo recuerdo muchas veces en el Congreso que éramos tan desatinados que conflictos no es de ahora, conflictos siempre hemos tenido, hemos estado siempre en problemas de conflictos, y los ministros bien sentados en el Congreso hora por hora, hora tras hora, y ni siquiera le pueden decir ya de esta sesión hay que reducirlo al máximo y anda a hacer tu chamba y lo seguimos ahí, ¿no? Entonces, creo que sí, sí hemos cometido algunos desatinos, ¿no? Ojalá que su palabra sea clara, que no solamente el presupuesto, sino todas las políticas públicas se hagan para cerrar las brechas que nos separan a los peruanos y reparar las graves carencias que hay en muchas regiones que causa que la calidad de vida de muchos compatriotas realmente bordee los mínimos de la miseria, que es algo que sucede sin duda alguna en una región como Puno. Muchas gracias, señora Acuña, por su presencia acá, que tenga usted buenas noches y que mañana estén inspirados para tomar una decisión respecto del señor Otárola, que espero que dé explicaciones al país sobre bajo qué circunstancias que se ha producido la muerte, por qué no se ha podido evitar la muerte de estos 12 compatriotas. Muchas gracias por su presencia y muy buenas noches. Muy agradecido, espero estar pronto con usted. Hay un proyecto de ley que he presentado con relación al Fondo de Apoyo Gerencial, el FAT, y me gustaría compartirlo porque es un tema muy importante que va a ayudar a... Son funcionarios del Estado de alta gerencia que va a dinamizar sin duda la función pública. Muchas gracias por su presencia.